¿Qué haces paparazzi? Tengo algo que decirle. Ah, a ver, a ver, a ver. Ay, qué lástima que no estás Jaramillo aquí porque lo extraño y también quiero decirle. Pero también lo voy a contar y él de seguro está viendo en la tele y usted que esté en la casa quizás se pondrá muy contento por esta nueva noticia. Es que lo que pasa es que viene el segmento de Nilka. Bueno, miren ya. Sí, quítame Adrián, sí tú quítame esa muchiquita. Gracias. Gracias. Ok, viene el segmento de Nilka. Ah. Y creo que inventé un nuevo rap. Eso. Ah, pero no, no, todavía ya lo practicaste, pues. No, Titi, mira, yo lo escribí aquí. Ah, o sea que lo vas a cantar hoy. Sí, lo hice en el corte comercial porque me llegó la inspiración. Yo entiendo cuando Kenny Man, Beethoven y Mozart comienzan a hacer sus piezas musicales. Y ese gran sabio de la música, el Phantom. El gran, Titi, yo me, mira, a mí se me metió Phantom en la mente. Se te metió. Y Kenny Man. Qué bárbaro. En la mente, en la mente. Oye, tú tienes una mente grande. Por eso que estás patinando porque tanta gente allá adentro, hermano. Estás patinando vuestras. Sí, oye. Oye, escuchen, mira, aquí lo hice. Ajá. Cuatro, hazme un zoom. Ah, o Felipe. Y Felipe, ¿sabes? Mira, ahí lo acabo de inventar. O sea que yo espero que me salga bien. Pero como le tengo tanto cariño a mi primer rap que hice, mi primer LP. Y nos vamos a despedir hoy. Vamos a despedirnos de él. Dale. Tíramelo, Adrián. Dale. Yo, yo, de Puerto Rico, de Puerto Rico, que yo vengo a cantar a una chica especial. Ella es Paty Castillo, es como un bocadillo, Paty. Despídete de tu intro que dice así, 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 así. Y yo no quiero improvisar ni tampoco inventar. Solo quiero presentar a una gal que es de verdad. Ella es Milka Calderón, la que ayuda un montón. Y las brisas de batura se forman una locura, pero mi ricura de uva, todo locura. Suéltala, Adriáncito. Supuestamente. Bueno. Pero ya. Ay, déjame leerlo una vez rápido. Espérate. Atención, Panamá. Atención. Viene la nueva. Atención, grabadoras. Aquello que todavía grabó en el VH. Ok, dale, ahí voy. Vaya. Papadio, ayúdame, por favor. Dale. Suéltale una vez. Chau. Dale. Vaya. Vaya. Yo soy Paty Castillo y a todos maravillos. Con mi flow y con mi estilo, que no es nada sencillo. Y aunque extraño a Jaramillo, quiero improvisar para presentar a mi hermana Nilka, que está bien rica y que siempre ayuda. De eso no hay duda. La que siempre... No. La que siempre ayuda. Que siempre ayuda a la gente de manera diferente. Oye, abre tu mente que ella es una demente. Venga, Nilka. Más que lo que cuando yo regrese, ya esto no sé. Bueno, mi gente, ya saben, me encuentro en la 3 de noviembre. Aquí pasan bastantes carros. Pero oigan, Taya, voy a tirarme a la calle. Ey, manda eso acá, hermano, ahí. ¡Jacata! No van a pasar porque lo estoy ayudando. Besua, dale por allá, hermano. ¿Qué va, hermano? Esto es Ramón Arosemena. Tapa de nuevo. Tapa tú, tapa, loco. ¿Qué es lo que es? Esto aquí en la 3 de noviembre me está lleno de hueco. Chequea, Ramón Arosemena. ¡Jacata! Se desapareció. Entonces, si un buen carro pasa por aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Se van a desaparecer también, se van a matar. Hermano, voy subiendo por este puente. Chequeen esto. ¡Jacata! Ey, este está más violento todavía, loco. Ey, Humberto, enfócame este hueco ahí. Está hediondo porque... No puedo, no puedo, no puedo. Alúmbreme a eso, hermano. ¿Qué es lo que es? A Ramón Arosemena le falta la tapa. Y vuelvo y te repito, no mi tapa, tu tapa. Eso está peligroso y el olor está horrible. Y voy a seguir caminando. Vuelvo, mira, este es el tercer hueco, hermano. ¿Qué es lo que es para Ramón Arosemena? Tienes varios hueco aquí. Delante de noviembre, la cinta costera. ¿Cómo así? ¿No vas a cenar, hermano? Mira, te voy a decir algo. Después que vayas a ver el Cheque hoy, que ya tú sabes, mi película, después de eso, te vas a dormir tranquilamente y mañana, sin falta, manda a tu gente a poner la tapa, loco. Y no mi tapa, tu tapa, rico todo.